Eres tan dulce como la misma miel Todos quisieran probar tu piel De tus labios comer Para mí también sería un placer Quiero tu cintura recorrer Quedarme en tus ojos y por ellos ver Colarme en tu cuarto una noche bebé Una que otra vez Si tú me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente Mil miradas me rindiera Lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras bebé Si me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos frente Mil miradas me rindiera Lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras bebé Si tú me dejaras Que yo te besara Te juro que la felicidad en mí no se acaba Me gusta tu sonrisa, me encanta Tu mirada me agrada Cuando tú te acercas Me saludas y me abrazas Yo quiero un tour por tu piel Y terminar en esos labios sexys Y dulces como la miel Piensa esto muy bien Que tal tú y yo a solas Con el corazón latiendo a más de cien Me tiene más desesperado Que un talibán allanado Con el plano de un golpe criminal Me tiene más esperanzado Que un pelado de cinco años Esperando su regalo en Navidad Viendo tu boca cerquita de mí Cuando miras así No me puedo aguantar No sabes cuánto yo quisiera Tener tus besos Dime que lo vas a pensar Si tú me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos Frente mil miradas Me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras Bebe Si me dejaras Que esa boquita yo probara Con un par de besos Frente mil miradas Me rindiera Y lo haríamos a tu manera Con tal que conmigo quieras Bebe Como me emocionas Como me inspiras Como solo mirarme Sube mi adrenalina Tú a mí me relajas Tú eres mi morfina Quiero darte besos largos y lento Estoy buscando el momento perfecto Yo voy a amarte Hasta quedarme sin aliento Te voy a enseñar Que amando siempre sufrimiento Me tiene más desesperado Que un talibán allanado Con el plano de un golpe criminal Me tiene más esperanzado Que un pelado de cinco años Esperando su regalo en Navidad Viendo tu boca cerquita de mí Cuando miras así No me puedo aguantar No sabes cuánto yo quisiera Tener tus besos Dime que lo vas a pensar Baila solamente despacito Para arriba y para abajo Para abajo Baila solamente despacito Para abajo y para arriba Para arriba Baila solamente despacito Para arriba y para abajo Para abajo Baila solamente despacito Para abajo y para arriba Para arriba A mí me gusta que tienes Un suave tumbao Que cuando te mueves Me haces delirar Y me fascina que tú bailes Descansa la arena Que subas, que bajes Hay dos cosas buenas Moviendo tu cuerpo Tú a mí me sabes conquistar Muévete Muévete Baila solamente despacito Para arriba y para abajo Para abajo Muévete Baila solamente despacito Para abajo y para arriba Para arriba Baila solamente despacito Para arriba y para abajo Para abajo Muévete Baila solamente despacito Para abajo y para arriba Para arriba Baila suavemente para mí Y que la música se apodere de tu cuerpo Baila, baila para mí Bellas son las vías, bellas son las vías Y en tu compañía he vuelto a nacer Me sirve de guía, ángel de mi vida Y esa melodía me vuelve a traer Solo contigo quiero escapar de nuevo Hacerme viejo en el bolillo Viendo la tarde ser con guarapo y caña Maestro chucharrón y batido de mami Seguí bailando rozadito Aunque nos pongamos viejitos Seguí durmiendo pegadito No importa que nos cuelguen los pellejitos Estamos hechos el uno para el otro Come el queso cuando se derrite en el risotto Soy el tejer gente que limpia toda tu mancha Tu Don Quijote, tu Sancho Panza Tú mi dulcinea que acompaña a todos mis sueños Pues te aso son grandes o pequeños Te daré todas mis fuerzas aunque me quede yo sin nada Que ya tu amor me lo devuelve a la mañana Que ya tu amor me lo devuelve a la mañana Porque cuando tú me tocas me gusta Me hablas al oído y me gusta Me dices que te quiero y me gusta Me gusta, te gusta Y cuando tú me miras me gusta Tienes la forma en que se ríen me gusta Me besas en la boca y me gusta, me gusta Dime cómo hacer para entrégate mi amor Después de la cena vienen cosas buenas Hay que empezar lo mejor Dime cómo hacer para entrégate mi amor Después de la cena vienen cosas buenas Hay que empezar lo mejor Hay que empezar lo mejor Hay que empezar lo mejor Vete pa' los vanas Estas noches haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Ya estoy caliente y ardiendo en pasión Estas noches haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Quiero descubrir en tu cuerpo Lo que despierte el ansia en mi corazón Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime Por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando Esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuviera chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo Toda la noche embriagarme yo Y si tuviera chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Y si tuviera chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuviera chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo embriagarme Ya la encuentro un modo Para llegar a ti Si ya no quedan flores En mi jardín No se arranque para ti Por conquistar tu amor Amor que necesito Amor que me haces tan feliz Dime que tengo que hacer para que tú me quieras Dime que cambio el infierno Y no por la primavera Si así lo deseas Yo soy capaz de ir al cielo y bajarte una estrella Y no por la primavera Si así lo deseas Por conquistar tu amor Dime que tengo que hacer para que tú me quieras Y no por la primavera Dime que tengo que hacer para que tú me quieras Dime que tengo que hacer para que tú me quieras Y no por la primavera 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 Si no tengo a mi lado, a la que yo amaré hasta el fin Por ti yo vivo sin ti, tu razón de mi existir es adictivo Lo que tú quieres para mí, yo quiero verte Para tenerte Porque tú tienes la llave y lo sabes que abre la puerta de mi corazón Yo quiero verte Para tenerte Para lo más bonito, yo te quiero Dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú Te quiero No hay nada más bonito, yo te quiero Dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú Te quiero Cuando tú me estás acá no vuelvo a existir Cuando tú me estás acá no vuelvo a existir Cuando tú me estás Cuando tú me estás acá no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado encontré felicidad No necesito un bufet de abogados cuando me siento atrapada si tú me sabes liberar No necesito entrar en una iglesia ni entender de religión para saber que hay demonios que quieren matar este amor No necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un bávarado ni un fantero Cuando tú me estás acá no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para saber que a tu lado no necesito un guiado asociado para Son tus ojos y tu cara La verdad más grande que hay en la tierra Tu cintura es un poema No imagino la felicidad sin ti morena Tu poema sale de mi cada día Con tus cosas me hace sentir siempre arriba Yo vivir alejado de ti no podría Necesito respirar tu alegría Se me apaga el cielo amor si no te veo Desnudar tu corazón es lo que quiero Son tus ojos y tu cara La verdad más grande que hay en la tierra Tu cintura es un poema No imagino la felicidad sin ti morena B.J. Jan Me quedé dormido para no pensarte Y tiré el teléfono para no llamarte Apagué la radio para no escuchar Todas las canciones que hacen recordar Que estuvimos a un paso de dar ese paso Me quedé en silencio para no nombrarte Y guardé mis lágrimas para no llorarte Y rompí tu foto para no mirarte He intentado todo para de mí sacarte Pues de todas, todas tengo que olvidarte Para no pensarte Para no pensarte Y hacer de todo Te incluso recordarte A ver si te amo Voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar solo Para no pensarte tendría que ser mago Para conocerme que ya no te amo Para no pensarte no debo pensar Y como no pensarte Para no pensarte Para no pensarte tendría que no amarte Tengo que saber que ya no estás aquí Y que tengo que olvidarte Para no pensarte Para no pensar que ya no estás conmigo Y el teléfono yo tiro para no pensarte Tengo que aprender que el teléfono apago La radio me quedo dormido Para no recordarte Dime cómo se para ya no pensarte Dime cómo se para ya no pensarte Dime 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 Para no pensarte Y hacerte todo Y incluso recordarte A ver si te amo Voy a emborracharme Hasta no pensarte No quiero estar solo Para no pensarte Tendría que ser mago Para conocerme Que ya no te amo Para no pensarte No debo pensar Y como no pensarte Y como no pensarte Música Quítale la llave a tu cerradura Que en cualquier momento yo llegaré O el rayo de luz en tu noche oscura Para apoderarme de tu querer Que ya conseguí conexión directa Y sin preguntarte ya reservé En primera clase y con todas las extras La mejor manera de amarte bien Mi vida Ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Y confirma mi llegada, tu existencia Llevo en mi equipaje el más duro amor Y no se permite el devolución Te compré el pasaje de ida y no de vuelta Ella conseguí conexión directa Y sin preguntarte ya reservé En primera clase y con todas las extras La mejor manera de amarte bien Mi vida Ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Y confirma mi llegada, tu existencia Llevo en mi equipaje el más duro amor Y no se permite el devolución Que compré el pasaje de ida y no de vuelta Que compré el pasaje de ida y no de vuelta Ábreme la puerta del corazón Porque voy volando en tu dirección Y confirma mi llegada, tu existencia Llevo en mi equipaje el más duro amor Y no se permite el devolución Que compré el pasaje de ida y no de vuelta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Porque voy vaya corazón Y en cualquier momento Salgo rumbo a tu dirección Llevo en mi equipaje el más duro amor Y no se permite el devolución Somos caramelo No, no me negues tu cuello La magia de tus dedos Let's go, let's go Yo te daré mil unas de mil colores Para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores Y una cohibición color Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal Y con mi aliento Retornados en el viento Al final de los desiertos de los dos Que no puedo yo Con ti todo lo puedo Todo para tu amor Y solo te pido a cambio Que no me negues Esa carita bonita No, no me negues tus besos Esa sonrisa infinita Ay, no me negues tu pelo Somos caramelo No, no me negues tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Tu amor tan celestial Y yo te quiero así Yo te quiero así Así como eres Tú, 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 sólo tú tan lindo que te ves Tú Me gusta cuando no dices Cuando callas Cuando hablas Porque yo, tal como eres Y yo te quiero así, 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 así como eres tú Mi amor, mi luz, y me hace tanto bien El que tú estés y llenas de ilusión y tu razón Y yo te quiero así, 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 así te quiero yo Tu amor, mi amor, es lindo, es de los dos Este amor, yo te quiero así, mi amor Ella me mata con su cuerpo sensual Con esa boquita ella me pone mal Que todos sepan lo que te voy a confesar Que todo el mundo sepa que tú eres mía La que en la noche está en el cuarto mío La que siempre me quita el frío La niña en la que yo confío Te amaré por siempre lo aseguro, amor mío Así, 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 así como eres tú Mi amor, mi luz, y me hace tanto bien El que tú estés y llenas de ilusión y tu razón Y yo te quiero así, 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 así te quiero yo Tu amor, mi amor, es lindo, es de los dos Este amor, oh, oh, oh Yo te quiero así, mi amor Quisiera decirte, mimarte y tocarte a la noche Poderte besar, salvarte del frío Que sea mi princesa o castillo te voy a comprar No importa si eres y no eres Si tienes lo que siento nunca va a cambiar Me gusta tal como eres y que quede claro Yo nunca te voy a dejar No me hago nada para estar contigo Nadie como él, yo quiero tu cariño Es que a tu lado yo me siento como un niño Oye mami, regálame tu cariño Hace una semana para llevarte a la luna Si estás a mi lado, tú me das tu luna Voy a confesarte que he tenido otras mujeres Pero como tú ninguna Quiero así, 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 así como eres tú Mi amor, mi luz, y me hace tanto bien El que tú estés y llenas de ilusión Mi corazón, y yo te quiero así Yo estoy aquí, sintiéndote A cada paso que tú des, yo seguiré Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo En movimiento desde lejos, pero no tan lejos Voy siguiéndote, detrás de tu aliento Todo es una excusa solo para ver si es cierto Eso que creo, eres mi mejor deseo Con quien me veo en un futuro muy cercano Pero tú, no quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios tope la dicha Decidir Que respirar Yo no quiero estar en dura Más allá de la locura De hablar Estás aquí Sintiéndome No me quedan dudas De que sabes claramente Que me gustas No sé si te asustan Esa manera en que mis ojos Sin quererlo te desnudan Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios toque la dicha De vivir De respirar Yo no quiero estar en dura Más allá de la locura De bailar Y disfrutar Lo tuyo es una fiesta Y todo lo tuyo es una fiesta Hasta que Dios toque la dicha De vivir A una fiesta Para respirar Y la música Como yo Yo no quiero estar en dura Más allá de la locura De bailar DJ Jam Tengo un corazón Que se levanta tempranito Diariamente A preguntarme por tu piel Sangra porque no te puedo ver Sangra porque no te puedo ver Me levanto y rezo Pero ya me estoy cansando Porque el santo Creo que está quedando mal Rezo porque no te puedo ver Rezo porque no te puedo ver Que hace tiempo que te digo Que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos De la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo Enmarcado entre tu espejo De mañana me levanto Y rezo a Dios que no estés lejos Siempre me levanto A la medianoche a pensar tío Sin saber dónde estás Cada vez que canto Cada vez que canto Cada palabra Cada beso Cada cuento Y un lugar Siempre me levanto A medianoche a pensar tío Sin saber dónde estás Cada cuento Cada cuento Cada cuento Y cada beso Y yo te quiero porque sí Porque tu amor es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Y yo te quiero porque no, porque no puedo detener esto que siento Sin intentar una vez más tu corazón Tu corazón Y dime cómo no enloquecerme Que seas mi heroína Y yo tu superhéroe sin razón Y cómo hacer para encenderte Tu luz que me ilumina Tu amor no contamina Te vuelves melodía a mis sentidos El de tarde una flor Y te vuelves la mañana y el rosy Y eres todo aquello que inventé Y yo te quiero porque no Y yo te quiero porque no Y te quiero solo a ti Y yo te quiero corazón No quieres esperar Si no te mueres Y yo te quiero porque no 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 Tu bella Tu bella alma se la llevó Y yo te quiero porque no Y yo te quiero porque no Y yo te quiero porque no Mientras tenga que cambiar la radio o la estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti. Dando vueltas en mi mente y como siempre, tan segura de tus besos y de tu calor, que nunca dices cuando verás. Y yo, como siempre he atormentado cuando tú no estás, prisionero del silencio y de esta soledad, que dejas a mi lado sin pensar. Que yo no sé cómo vivir sin ti, preciosa tú, no te alejes nunca de este pobre corazón, que depende de tu risa que es mi bendición y que alumbra el lado oscuro del amor. Preciosa que hago para escapar de tu recuerdo, si, cada vez que no estás cerca yo no puedo hacer otra cosa que extrañarte y en mis días solo sé pensar en ti. Oh, oh, oh. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. En vez de ponerte a pensar en él, a él, no llores por él, en vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, a él, no llores por él. A él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero a él, no llores por él, no llores por él. Quiero hacerte muy, muy feliz. Y vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, a la felicidad. Para mí, para mí, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él. No llores por él, a él, no llores por él. Piensa en mí, solo piensa, piensa en mí, es que no quiero que tú pienses en él, yo solo quiero que tú pienses en mí. Piensa en mí, solo piensa en mí, solo piensa en mí, es que no quiero que tú pienses en mí, no lo llames, quédate por siempre aquí. Piensa en mí, solo piensa en mí, no lo llames, quédate por siempre aquí. Piensa en mí, solo piensa en mí, es que no quiero que tú. Buscando visa para un sueño, para un sueño El sol quemando les la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño, para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quien te va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para un sueño 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 Para todos los latinos Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Alumbraba más que el sol por las mañanas Ella era la atracción recién llegada Venía directa de donde las nubes andan Y su pelo, de hablar de su pelo Era lo que le faltaba al día para ser perfecto Recuerdo haber soñado hasta despierto Ella lograba siempre llevarme hasta el cielo Con solo un beso me tenía ante su suelo Nunca supe por qué se movía el piso Pero sí supe que el amor es todo un vicio Aún recuerdo que se detenía el tiempo Cuando mis ojos tropezaban el espacio de su cuerpo Recuerdo haber soñado hasta despierto Ella fue la que no pude tener Con la que aprendí a querer Ella fue, ella fue Con la que supe que es enamorarse solo A la que quise darle todo A la que quise más de lo que respiré Ella fue la que no pude alcanzar La que casi llegó a amar Ella fue, ella fue Con la que aprendí a desvelarme por las noches Pensando hasta en sus talones La que hoy se entera que la quise más que a mi alma Lo dice tanto Que a veces duele no haberla tenido Pero a fin de cuentas Lo que importa es lo que ha pasado hasta hoy ¡Caibo! Me he enamorado, me he enamorado Cada momento quiero estar más a tu lado Me he enamorado, me he enamorado Es el presente y lo que importa no el pasado Puede que te vada una vez Tal vez sean dos, tal vez sean cien Pero que amas toda la vida Puedo no sentir la soledad Aunque mi sombra es de su edad Siempre escondida Y aunque yo sé que tú al final no estás tan lejos Daré un desvío para evitar un encuentro Me he enamorado, me he enamorado Que me agarres de improviso emocionado Y así termine yo gritando loco en todos lados Me he enamorado, me he enamorado Cada momento quiero estar más a tu lado Me he enamorado, me he enamorado Es el presente y lo que importa no el pasado Me he enamorado, me he enamorado Día y noche, recibirte así No me llames, te lo pido Que no quiero recaer No, 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 no Que tú no sabes lo que ha sido Escaparme de tu piel No, 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 no Y es que tu voz revuelve todo Me divina el cuerpo en dos Me vuelve loco Ay, qué señor Y es que tu voz altera todo Te lo ruego, por favor Y por eso, por si llamas He tomado precaución Tengo el corazón apagado Fuera de cobertura Tengo en listas negras Tu besos y tu locura Tengo mi amor apagado Y con línea segura Me puse un buzón desfriado Desfriado hasta la luna No me llames, te lo imploro Que yo no quiero volver No, 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 no Que tú no sabes lo que ha sido Escaparme de tu piel No, 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 no Y es que tu voz revuelve todo Me divina el cuerpo en dos Me vuelve loco Ay, qué señor Y es que tu voz altera todo Te lo ruego, por favor Y por eso, por si llamas He tomado precaución Tengo el corazón apagado Fuera de cobertura Tengo en listas negras Tu besos y tu locura Tengo mi amor apagado Y con línea segura Me puse un buzón desfriado Desfriado hasta la luna No me busques, no me llames, no me sigas Ya no te quiero ni un segundo en mi vida No me llames, no me llames Que estoy fuera de cobertura Debe ser que estoy encerrado Tal vez a mucha altura No me llames, no me llames Que estoy fuera de cobertura A mí no me coges la chapa Tú a mí no me ves ni en pintura No me llames, no me llames Que estoy fuera de cobertura Es que cuando tú me llamas Me derrito en tu cintura Que locura Bonnie Kelly Mereca Tú me gustas demasiado Pero eso es un problema Así que sigue el camino Y cada uno con su tema Ring, ring El telefonito Ring, ring Deja lo que suene Ring, ring No me compliques que no me conviene Ring, ring Déjate a llamar Ring, ring Cuando la voy a pagar Ring, ring No me compliques que no me conviene Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se dobla todo y parece Que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta y mira distinto Y piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante Camina No te detengas más Pa'lante, pa'lante Con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Camina No te detengas por nada Pa'lante, pa'lante Con fuerza Que así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad DJ Jam Ay, 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 ay Este amor Que me corre por las venas Que cada noche me desvela En esta inmensa soledad Es un amor Que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena De quererte a mí pesar Y la verdad Es que te quiero en el olvido Pero tu amor es un vicio Que ya no quiero dejar Y aunque sé Que cada día me lastimas Y cada beso es una espina Que se clava más y más Miénteme Miénteme, condename Encadéname Sedúceme A ver Tu y esa que muera De dolor Miénteme Castígame Enloqueceme Entrégate al delirio Que esta noche Estás conmigo Que esta noche Que es para mí Cuéntame Que jamás De mi primero Que ese amor Es pasajero Y no será suyo Jamás Mírame Hoy te pido Que regreses Que te quedes Para siempre Que volvamos A empezar Y aunque sé Que te quiero En el olvido Que tu amor Es como un vicio Que ya no quiero dejar Y la verdad Es que sí que me lastimas Que tus besos Son espinas Pero me quiero Entregar Siénteme Condéname Encadéname Sedúceme A ver Tu y esa que muera De dolor Miénteme Castígame Enloqueceme Entrégate al delirio Que esta noche Estás conmigo Que la verdad Que quiero En el olvido Pero tu amor Es como un vicio Que ya no quiero dejar Y aunque sé Que cada día Me lastimas Y cada beso Es una espina Que se clava Más y más Cara de niña Me hacen el alma Cosquillas Cada que viene Y me mira Entonces los ojos Me brillan Y no lo puedo entender Y en el silencio Vace que en cada momento Me sienta como en un cuento Que en las mañanas Por si acaso No me encuentras Que aún vivo Su sonrisa Su andar a toda prisa Llamar a medianoche Para que ya me reproche Cara de niña Mi corazón Mi corazón no la olvida Tiene la noche Y el día Luna y estrellas perdidas Porque no está junto a mí Que si me piensa Y si me quiere ver Yo no sé Daría la vida Por poder saber Que saber Poder tocar sus manos Decirle que la extraño Que nunca le haré daño Y siempre la amaré Y decirle El tiempo no ha pasado Así no esté a mi lado Y aún sigo dando vueltas Por si acaso No me encuentra Que aún vivo Su sonrisa Su andar a toda prisa Llamar a medianoche Para que ya me reproche Y va creciendo Y creciendo Como nubes en el cielo Toma vueltas Por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Y va creciendo Y creciendo Como nubes en el cielo Llaman vueltas Por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré El amor despierta Nunca a veces te engaña El amor es sorpresa Si es que alguien tú amabas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender A amar, amar El amor despierta Nunca a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amabas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender A amar, amar Y va creciendo Y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas Por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré Y va creciendo Y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas Por el mundo Es increíble Así es el amor Que al fin lo encontré El amor te ciega Nunca a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amabas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar El amor te ciega Nunca a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amabas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender A amar, amar Tú y yo En nuestra isla Ey, 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 ey Voy a tejer un mundo A la medida Donde tú y yo Seremos soberanos Una pequeña Encantadora isla De eternas primaveras Y veranos Bajo el ardiente sol De las pasiones Crecerá nuestro amor Fuerte y risueño Y sin otras tareas Y ocupaciones Declaremos por el Confe y empeño La tierra del fuego Será mimada Por las aguas Del romance Y con el color De nuestros sueños Contará el cielo azul Brillante Y cantaremos Ey, 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 ey En nuestra isla parado Y gozaremos Ey, 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 ey En nuestra isla parado Y bailaremos Ey, ey, ey En nuestra isla parado Ey, 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 ey En nuestra isla parado Opa Gozando otra vez Con Es mi paz No existirán complejos ni malicia Será un paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricias Y adornaré con orquídeas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Velaremos por el consello empeño La tierra del fuego será mimada por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Estaré el cielo azul brillante y cantaremos En nuestra isla parada Y gozaremos Y bailaremos En nuestra isla parada Ay, 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 en nuestra isla parada Ay, carico Otra vez Dos de la mañana Sigo aquí pensando De la mujer que me ha robado el corazón Y no entiendo como diablos Y no entiendo como diablos te has quedado Y no entiendo como diablos te has quedado Y no entiendo como diablos te has quedado Y brindo por ella porque sé que ella es la dueña De todo lo que yo siento De todo lo que yo siento y te canto en esta canción Desde la mañana Desde la mañana De todo lo que yo siento De todo lo que yo siento Y no entiendo como diablos te has quedado Y no entiendo como diablos te has quedado De todo lo que yo siento y te canto en esta canción DJ ya te respiro Aunque no es mi voluntad aún te respiro Nunca triunfaré si tú no estás conmigo Y me duele fracasar si no es conmigo Y qué hago Tú me gustas antes de que me gustas Dios hizo sus planes sin que me enteras Y me duele ver mi vida en otra cara Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí No me dejes morir No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavada Y mis brazos abiertos Espero por ti Si te acuerdas de mí No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavado Con mi cara lavada Con mi cara lavada Y mis brazos abiertos Espero por ti Y es que yo siempre Llego guardando adentro Para que lo sepas tu lugar Aunque no entiendas Que esto nunca va a cambiar No me dejes morir Podré no estar Podré no estar Pero al final Yo no te voy a olvidar Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma Que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí Me encanta verte en la mañana Recostadita allí en la cama Me encanta verte preparando El café con tantas ganas Dulcecito pa' alegrarme el alma Me encanta verte soñar Me gusta verte reír Me gusta verte reír Me fascina verte enojadita Con tus caprichos y tus dramas En la cama convertida en llamas Tú me llenas el alma Ya sé que yo me enamoré De tu boca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Yo prometo amarte Nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida La dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto Tú te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Besitos de colores Y lo elegimos Lo elegí Lo elegí Lo elegí Lo elegí Me siento de colores Ahora que fuiste tú, la que me enseñó el significado del amor Ahora contigo yo estoy mucho mejor Porque a mi vida tú le pusiste color, mi amor Mami lléname, lléname, que besito de colores con tu querer Mami lléname, lléname, que besito de colores con tu querer Le doy mensaje a la vida por haberte conocido Por haber cruzado con la muerte del camino Porque su viejo es cuando estoy contigo A mi lado te deseo Si no es el alma, ya sé que yo me enamoré De tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Tú llenas mi vida con tu querer Tú eres mi ángel y todo mujer Tú llenas mi vida con tu querer Tú eres mi ángel y todo mujer Porque fuiste tú la que me enseñó el significado del amor Y ahora contigo yo estoy mucho mejor Porque a mi vida tú le pusiste color Mi amor Que nace la alma, ya sé que yo me enamoré De tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Besitos de colores Esto son romperies Esto son romperlas otra vez Haciendo música Elegante Punta Frankie Records Ready El mago de la melodía Y Marcel El mago de la melodía La guitarra Me siento de colores Troni Tú sabes que nosotros somos los elegidos Tranquilo Que nosotros si escribimos Si componemos Y no copiamos Responte un latino elegido B.J. John